Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un día de hoy canal Soy que todos es algo inusual que haga un video sobre esto Pero es que me trajo que hacerlo porque si, porque ahora no puedo subir FIFA Porque no puedo subir FIFA, no me les pregunten porque, porque no podía decirlo Pero ya la semana que viene yo lo voy a poder subir Entonces se me ocurrió para tener un video así más o menos entretenido para ustedes Y que no sea puro directo de diseño y todo eso Hacer un video reaccionando a mis videos antiguos Eso es lo que va a dar hoy en el video de hoy Pero que les guste que les dejen su pedazo de like Un like por el peinado, por el peinado este que está más largo Bueno, como les decía, espero que les guste el video, que les dejen su suscripción, su comentario Si eres nuevo suscríbete Y nos vemos la próxima Adiós Bueno, ya estamos aquí en la página de YouTube Vamos a entrar a mi canal Por aquí podemos ver que tengo 1091 suscriptores Aquí lo pueden ver, 1091 Vamos a empezar con mi primer video en YouTube Como mi primer video en YouTube Les digo que son lamentables Espero que no me salga mi autocopy Eso lo digo A ver, vamos a ver el primer video de mi canal Ahí, edición con el moviemaker Bueno, aquí estamos otra vez en mi canal en YouTube Alex Cole, vamos a hacer un foodgraf Vamos a pagar la cinta de mil monedas en lo que cuesta foodgraf Pero que es esta calidad de video, Alexi Pero que es esta calidad de video que es asquerosa Así grababa yo cuando empecé en YouTube El 5 cuando fue, cuando fue, que ya ni me acuerdo cuando fue Fue el 5 de febrero de 2016 Empecé el 5 de febrero de 2016 Con los videos Y estamos hoy aquí Estamos a 25 de abril 25 de abril Más de un año ya Más de un año ya Más de un año Vamos a seguir ya Vamos 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 a seguir ya 1.000 likes Ojo, ojo Miren Objetivo 1.000 likes Que ya En esa época Yo ya me pasaba en YouTube Ojo 1.000 likes Para esa época Era vamos Como Como 50 visitas de ahora Según Edric A ver Ojo que pongo Es que Admito que me fui demasiado 1.000 likes en mi primer video Lo que yo tenía y un suscriptor ¿Quién es tonto? ¿Quién es tonto? A ver Ya vieron lo que fue Mi primer video de YouTube Ahora vamos A pasar A mi A mi parte más baja Y yo vamos Pues estoy diciendo Mi parte más Más baja de YouTube Miren Un video de Akinator Y miren la miniatura Miren la pedazo mini No Pero es que Que ni va a ser más mala Miren ese recorto la cara Ay por favor Lo Lo repito Atención al audio Y con dos Y con dos Digo Un juego Que me ha recomendado Un suscriptor Que no tenía Ni dos suscriptores Que no tenía Ni comentarios Mejor Decía Y la fama Ya está Su Está Subida La fama Ya con dos Ya tenía La fama Su vida Pero que Que pinta esto de Casillas En el Barça Que pinta esto aquí Ay no Ya Chao 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 Ya están viendo Los jóvenes Como eran Bien pasa A youtube Era bastante malo O sea Bien pasa A youtube Fue bastante Digamos que What? O sea De De mal Iba en peor Iba en caída libre Iba en lanzamiento Iba en caída libre En mi canal De youtube O sea Iba horrible Miren 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 Back opening Footwiz Episodio 1 Ojo Episodio 1 Miren Hasta sale la sugerencia Vean pero por favor Madre mía Los efectos Que me da sueño hasta a mi Ver mis propios videos Eran horribles Ya ven Esta intro dura Creo que dura Dos minutos Ay 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 No 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 Que noventable Vamos a hacer una nueva serie Todos los miércoles Apenas salgan En el equipo De la semana Cada miércoles Subir un video De estos Imagínense Lo mal Lo mal que estoy De la cabeza Un video Cada miércoles De Paco Venir en Footwiz Buscando al equipo De la semana O sea Que Que me queden Pasadas en la cabeza Ya 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 Han visto Pack opening Pack opening Y son un footwraff Un footwraff generation Esto de FIFA gamers Pero me estás contando ya Que me estás contando Ya tuve que salir De este video Porque era la venta Tuve que salir de ahí Porque era horrible Era horrible 11 visitas Un dislike Videojuego FIFA 15 FIFA 15 Pero que me estás contando YouTube De Hangus Ay no la calidad La calidad No 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 Ay 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 Que tengo que era zombie Que tengo que era zombie No puede ser No 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 Chao 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 100 visitas Pero que dices 119 visitas 4 likes Ahí El auto like Pues me doy Dislike Ahí está Para acabar este video De videos antiguos Voy a finalizar Con dos videos Pero con dos videos Que son Vamos Excelentes Son excelentes Mi especial Mil reproducciones Mi especial Mil reproducciones Aquí tengo que quitar El sonido Porque esta canción Tiene copia Así que lo voy a quitar Y sigo Miren ¿Qué les parece Esta pedazo de edición Esta Oye este efecto Fue Ya estuve Cinco horas En Sony Vegas Así Pim pam Pim pam Pim pam A ver este video Fue De los mejores Que hice Para el canal En su época Por favor Miren esas caras Que guapuras Que guapuras Esas caras Pero que Pero que Caras Que caras Dios Y si este descargando Esta imagen Ahora mismo Que los conozco Que nadie Se descargue Que nadie Se la descargue Que se hagan Ya saben Miren los videos Ay por favor Los videos Ay no 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 Los videos De mi clase Ay 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 Los videos De mi clase Ay 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 Bueno Por el El último video Es tu estrol Cleverbot Cleverbot Episodio 1 Ahí esta Sony Vegas Con el action Mi pantalla recortada Bienvenidos A un nuevo video Esta vez va a ser Sobre una Ojo que ahí Ya he mejorado El audio Ahí ha mejorado El audio Creo que Un micro Que rompí Creo que lo rompí Por jugar tanto A futchampions Que me compré otro Y ya Ya se mejora La calidad El que tengo El que tengo ahorita Es este Bastante cruz Pero sigamos Con el video Inteligencia artificial Que la están viendo En pantalla Que va a ser Cleverbot Es como un omegle Algo así Pero sin un extraño En la vida real Es como un bot Ojo Es como un omegle Pero no con un extraño En la vida real Pero que me está contando Como voy yo con ese guión De porquería Como voy yo con ese guión Guión entre comillas Es que miren A ver Como hago un video Hablando con Cleverbot Y con la marca Agua Y con pantalla recortada Que yo he subido Los editaba Con Willmaker Pero que me estás contando Y ahorradito ahí Con Solivegas Con Premiere Con Con muchas cosas Bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Como dije en la introducción Suscríbanse Comenten Todos los que quieran Comenten Todos los que quieran Alrededor de mi Paso en Youtube Y comenten Como fue Como es Tu paso en Youtube Tan Como es Es tu paso en Youtube O sea El suyo Ya me entienden O sea Ya le voy de aquí Un saludo enorme Un beso en la frente Y hasta la próxima Adiós Un saludo enorme Un saludo enorme Un saludo enorme Un saludo enorme Un saludo enorme